Pido por tus besos No olvides que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Los minutos y horas Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Pido por tu ausencia Que me hace extrañarte Que me hace soñarte Cuando más me haces falta Pido por la mañana Que a mi lado despiertes Enredado en la cama Ay, como me haces falta No olvides que soy yo quien te espera Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Los minutos y me haces falta Me muero por besarte Me muero por besarte Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por besarte Que el mundo se equivoca Que 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 se equivoca Me muero por besarte Gracias.